¡Tenerife Baloncesto! La posibilidad de ser primero. ¡Tenerife Baloncesto! Que nos vamos ya de tiempo. Vale, Tenerife Baloncesto, rápidamente te digo. Se están dando los pasos para que la sección femenina del Náutico pase a ser la sección femenina del Tenerife Baloncesto. Última, cuidado, que sabes que el otro día te remití varias llamadas. Sí. Porque están preguntándose, en el Náutico, ¿eh? Dentro del Náutico preguntando qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque no tenían ni idea. Y el actual director técnico deportivo del Náutico, que es Pocho Jerez, pasaría a formar parte de esa sección del Tenerife Baloncesto. Eso es una de las cosas que te puedo decir. Y el actual entrenador del equipo de Liga Femenina 2 del Real Club Náutico de Tenerife, Igor Martín, está muy, 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 muy próximo a certificar que cambia de club para la temporada que viene. Ha logrado ya la salvación. ¿Cambia de club? O sea, no seguiría... No, en ese proyecto no seguiría. Entonces estaría en búsqueda de otro entrenador. Y no se iría, a lo mejor cogería algún equipo, pero no se iría a entrenar. Supuesto sería otro en otro club. De momento te lo puedo decir así. Y ya seguro que tienes algún nombre, que te han soplado algún nombre... Sí. ...para entrenar al... Ah, sí, sí. El Real Club Náutico de Tenerife en Liga Femenina 2 ya ha conseguido la permanencia matemática, por lo tanto el proyecto estaría en Liga Femenina 2. Lo que pasa es que ahí está el intríngulis de cómo hacerlo, porque no podría ser como Tenerife Baloncesto. ¿El femenino? El femenino. ¿Pero el masculino sí? El masculino sí. Javi, déjalo ahí, porque la vas a liar. Yo no tengo ni idea, para los que están viéndonos del Club Náutico, que me van a volver loco mañana con él. Yo no tengo ni idea. Hablen con él, él es el que sabe. Te digo otra del Club Náutico, rápida. La presidenta de la sección, Carolina Tavares, va a dejar el puesto. No es la primera vez que lo deja y vuelve, pero esta vez sí sería de forma definitiva. Las llamadas a Javi, yo no tengo ni idea. No tengo la menor idea. Llamadas a Javi, aquí pueden contactar en basketinsular.net, en sus redes sociales, hasta incluso su número de teléfono. No es complicado de conseguirlo dentro de este mundillo. Te digo porque cuando estuviste aquí, te remití, te digo, mira, te llamé a media mañana, te digo, Javi, que me están preguntando, y no, oye, que no tengo ni idea. Pero sí te digo yo que estaban viendo el programa, eso de las 12 del mediodía. Del día siguiente. Del día siguiente. Estaban varios empleados del Club Náutico sentados viendo el programa. Un saludo a toda la gente del Club Náutico de Tenerife. Entre otros. Javi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, amigo. Venga. Nosotros que nos vamos a publicidad con todo esto que ha dejado el bueno de Javi Fernández por aquí, nuestro hombre de baloncesto. Una de las personas que más controla, que más sabe y que al principio todo el mundo llama loco, 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 hasta que al final se confirman las cosas del loco. Y nosotros encantados con tener a este loco aquí, compartiéndolo también con Canarias Radio, La Autonómica, Basket Insular y de todas partes donde lo llaman porque también hace colaboraciones. Hasta tiene un podcast también visto en YouTube que entrevista junto a Anar Armas a personalidades de la isla. Y en esta última ocasión no voy a hacer tampoco mucha publicidad porque si no lo vuelven loco, pero sí que tuvo una histórica del baloncesto canario de español. Nos vamos a publicidad, lo pueden buscar que él en sus redes lo comparte mucho.